Convivimos con el miedo Pa' perder la vida en la tierra Llego a nuestros sentimientos Llego a la felicidad La vida no está muerta No olvida nada más Un beso la despierta Y la sientes respirar Mujer a la mujer Sobre la felicidad Mujer a la mujer Repito el consejo Mujer a la mujer 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 Mujer a la mujer